Con objetivo de mejorar la atención que se brinda a las y los usuarios que acudan a la institución, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, instruyó a definir un modelo único de atención inmediata que permita homologar procesos de atención ciudadana. En el marco de una reunión con integrantes del equipo 1 de los 8 conformados para la actualización del Plan de Persecución de Delitos PP 2.0 y la entrega de resultados de las mesas de análisis y evaluación, López Solís sobrayó la importancia de que las personas estén debidamente orientadas cuando acudan a solicitar los servicios de la institución sin importar la región o municipio. Informo para Red 113, Javier Mangaña.